Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 385. Hoy es un día especial porque me acompaña un invitado ilustre, una persona a la que yo sigo desde hace bastante tiempo y no solamente sigo, sino que intento inspirarme en todo lo que él hace. Básicamente el proyecto Atareado.es en parte va heredando algunas de las cosas, algunas de las reliquias, algunas de las perlas que va haciendo el amigo Daniel Primo, que es la persona que me acompaña. Buenas tardes, Daniel. Hola, hola Lorenzo. Muchas gracias por lo que dices. No sé yo si soy la mejor fuente de inspiración, pues sabrás. Lo he dicho con total sinceridad. Es así, muchas de las cosas en las que va transformándose poco a poco el proyecto Atareado.es están inspiradas, iba a decir copiadas, pero claro, es que copiadas queda un poco feo. Pero sí, están inspiradas en parte en lo que tú haces, vaya. Pues copia a gusto, porque es un placer además tenerte en la comunidad. Y copia a gusto porque para eso está, porque yo estoy copiando a otros. Quiero decir que al final lo único es, si te vale de motivación, de inspiración, eso es genial. Porque, bueno, yo creo que está todo absolutamente inventado. Pero un placer, un placer que me hayas invitado a tu podcast. A ver, inventado puede ser que esté, pero el toque que tú le das es un toque característico, un toque especial. No es algo que vayas a encontrar en cualquier otro sitio. Ojo, que no estoy haciéndote la rosca, que no se trata de eso. Bueno, pero lo que haga Atareado también tendrá su toque especial. Es decir, que al final, es verdad que eso es único, inimitable. Y de momento las máquinas, además que nosotros nos empeñemos en dar más tarea, todavía no nos van a conseguir quitar esa cuestión de especimen único, de rareza. Así que nada, copia y ponlo raro. Copia y ponlo raro. Bueno, lo primero es, para todos aquellos, iba a decir desgraciados, pero me parece un poco fuerte. Para todos aquellos, como diríamos, poco afortunados que no tengan la suerte de conocerte, a ver, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues, bueno, me llamarás Dani, supongo, en la conversación. No me llaméis de usted ni Daniel ni nada de eso, que eso es cuando se enfadan en casa. Y soy programador, esto sería la versión corta. Desde hace ya bastantes años, por mi cuenta, me puedo llamar freelance, que es decir autónomo con glamour, aquí en España, pero eso, programador freelance desde hace un montón de tiempo, sobre todo orientado al mundo de la web. Y no tanto al mundo de los sistemas operativos o móviles, sino, en mi caso, en el desarrollo web. Y desde hace unos pocos años, tres, cuatro, pues me lancé a la aventura de... Estaba yo muy cansado de estar metido en mi cueva. Y me lancé a la aventura de publicar contenido en internet y un pelín más tarde, aunque ya han pasado tres años, pues lanzar también una membresía. Y a partir de ahí, desarrollar otras habilidades en conjunto de más gente, entre los que estás tú incluido, pues contando cómo es esto de programar, no solamente desde la perspectiva de picar código, que sí, que también, que es muy importante, sino desde otros puntos de vista que van muy relacionados con esta profesión, tan de estar delante de la pantalla. Lo siguiente te voy a preguntar, y luego seguiremos hablando del tema de programación, pero es inevitable y siempre lo pregunto aquí, es ¿qué distribución de Linux utilizas? Esto es fundamental. ¿Es algo necesario? Pues me parece que va a salir rana, porque ahora mismo puedo responder que ninguna. ¿Ninguna, ninguna? ¿No tienes ningún servidor ni nada? Sí, claro. Ese es el truco. Podría haber empezado por ahí. En los servidores sí está... Pero generalmente no me suelo encargar yo de administrarlos, pero bueno, ya hace algunos años sí tuve instalado Ubuntu, de hecho fue mi primer salto desde el Windows al sitio en el que estoy ahora, que es Mac, pero estuve con versiones de Ubuntu, con Debian, estuve jugando por ahí con estas distribuciones y me lo pasé bien, eran otros tiempos, había que cacharrear mucho para sacar las cosas adelante. Y en los servidores sí, suele estar instalado lo que venga por defecto, suele ser Debian, yo no sé si está todavía Centos por ahí, y distribuciones de este tipo, y me manejo en la consola. Otra cosa es que yo, en mi ordenador de trabajo, pues hace tiempo que no puedo decir que Mac esté por debajo de Linux ni nada así, porque no es verdad. Y dos preguntas que te iba a hacer, la primera es, ¿por qué cambiaste esa Macos? Pues primero hice un cambio, motivado por un amigo que estaba muy metido en Linux, cambié de Windows a Linux. En Windows estábamos hablando del 2010 o por ahí, o sea, hace ya bastante tiempo, aquella era una castaña, tú no hacías nada, tenías un ordenador reservado para el trabajo y también se degradaba y había que formatear, nada, nada, fuera. Cambiamos a otra cosa. Y cambiamos a ese mundo de Ubuntu, que te decía, y me lo pasé muy bien y bueno, aprendí bastante. Y de hecho, estuvo instalado en un ordenador secundario durante mucho tiempo. Pero llegué un día que fui a una oficina de un amigo y vi lo que tenía encima del escritorio y lo que tenía era un iMac de 27 pulgadas. Y aquella pantalla, dije, yo esto lo quiero. Pero yo además sufro de la vista y yo vi aquello, ya sé que no es una cuestión de sistema operativo, pero yo vi aquello y dije, si esto es como mirar a un cristal. Y de hecho, pues esta es la pantalla que todavía me acompaña a día de hoy. Entonces el salto fue más que por el hecho de decir, no, me voy a hacer maquero porque que si el iPhone, que si tal. No, fue, me pareció tan espectacular lo que yo veía allí, tan fácil todo de manejar que por eso dié el salto a Mac. Y en Mac, ah, sí, la otra pregunta que te quería hacer, una vez en Mac, claro, tú tarde o temprano terminas tirando de terminal. Sí. Y en la terminal, ¿qué shell utilizas? La que viene por defecto, ZSH, creo que ZSH es la que viene. OMI ZSH, es la que tengo instalada. He probado FISH también durante un tiempo, no es que fuera mala, sino que, bueno, al final, OMI ZSH me parecía que tenía una vida más alegre, en el sentido de que podía personalizarlo mucho más a mi gusto. Y además, como conocía a uno de los que anda en el equipo que lo desarrolla, pues me parece todavía más cercano. Y sí, sí, utilizo eso. Yo no le saco quizás todo el rendimiento, pues yo te veo a ti cuando estás picando ahí en YouTube y demás y están sonando las teclas y aquello más como el rayo. Hombre, yo a esto no llego. O sea, quiero decir, me puedo defender pero sobre todo quiero que me resulte cómodo. Entonces, yo soy, eso sí, minimalista. Quiero decir, yo no tengo un prompt donde te viene la hora, la temperatura, el estado del disco. No, no, yo que me diga si estoy dentro de un repositorio, en qué rama estoy y que me informe de lo básico, ¿no? O sea, te quiero decir que en ese sentido sí soy minimalista. Pues en ese sentido te voy a decir y además salió hace poco en el grupo de malandriners que luego me explicarás, bueno, a mí no, a los demás que es lo de los malandriners, pero hablaron de Starship que es un prompt pero que no solamente vale para ¿cómo se llama? para Linux en particular ni para Windows ni para Macos sino que vale para absolutamente todos los cells independiente de que estés utilizando ZSH vas es muy sencillo de personalizar y te da mucha información información como lo que estamos hablando pues si estás en una rama en la rama en la que estás si estás por ejemplo desarrollando en PHP te dice en qué versión de PHP en el caso de que lo tengas o en Python en fin que te da muchísima información está muy curioso está muy curioso si no lo has probado ahí tienes algo para entretenerte bien como no tenemos casi nada para entretenernos pero bien sí que he visto algún vídeo sí que he visto tenía buena pinta pero claro como salen tantas alternativas hombre si ya me lo vas recomendando tú ya cambia la cosa lo siguiente que te quería preguntar porque es una curiosidad que tengo desde hace mucho tiempo y yo creo que es algo habitual que se pregunta es el tema de cómo te introduces en el mundo de la programación o cuándo te llega esa inspiración para meterte en este mundillo pues llegó en dos fases la primera cuando me regalaron un Amstrad Amstrad CPC 6124 o 6128 6128 será ¿no? sí que era el del fósforo verde la pantalla del fósforo verde en la que nos hemos dejado las diotrías la mayor parte de los de mi generación que teníamos un Amstrad y disquetera era el tope de gama como quien dice y entonces mi padre compraba una revista que se llama Amstrad Semanal que fíjate una revista todas las semanas venía en un cuadernillo de dentro para programar en Basic y entonces yo metía aquellas líneas esto lo ha hecho mucha gente y yo ponía sonar el ordenador hacía pequeños juegos y eso durante un tiempo bien pero luego se ve que me cansé me puse a jugar y ya perdí el hilo siempre tuve ordenador y siempre hacía cosas y demás al final era el que hacía los carteles y el que hacía estas movidas pero hasta que no llegué a la universidad ingeniería industrial que es lo que empecé y había una asignatura que era introducción a la programación que se daba en C entonces yo no había vuelto a ver nada desde el Basic y aquella asignatura me encantó de hecho fue la que mejor no te saqué y bueno aprobé algunas más pero estaba claro que eso es lo que yo quería hacer y ahí es cuando me reencontré con la programación nos hacían hacer los exámenes en papel no te digo más y dije esto me gusta así que bueno pues luego ya seguimos tirando el hilo no por ahí sino que bueno pues hice algo típico la primera web que le haces a alguien que conoces te va gustando y por eso fui más por el camino del desarrollo de web y claro tú imagínate a alguien que bueno pues que ahora tienes la ventaja o tenemos la ventaja de que pues toda esta información toda la información para aprender cualquier lenguaje de programación lo vas a tener en internet hay miles de ejemplos miles de vídeos miles de tutoriales hay de todo sin embargo yo siempre veo que te quedas no me refiero a ti sino que te quedas ahí un poco a falta de algo a falta de que de una de un empujón para meterte a programar porque hay mucha gente así que sí que le gustaría ven Python ven que es muy sencillo de programar les parece muy interesante pero sin embargo se quedan ahí en las puertas ¿tú los animarías a introducirse en este mundo o les dirías espérate no entres que no sabes dónde estás entrando? Bueno siempre animo a probarlo a hacer algo sencillo y quizás un poco incluso si es gente que es muy ajena a todo esto pues cosas incluso para niños como Scratch o manejar robots o porque bueno ahí se le puede ver si a uno le gusta o no un poco lo que decía antes del basic de mis años mozos porque hay mucho más componente de juego que de cambio de vida profesional es como que como es un juego pues puedo fallar y quizás si te pones a programar con Python que es muy buena opción para empezar a programar en algo si no lo enfocas también como un juego sino como hablo siempre de personas que están muy lejos de todo esto pues puede que empieces a sentirte mal con esas cosas que andabas diciendo cosas que pasan por tu cabeza que están en relación con lo que estás haciendo y tú ves que eso no sale y que es muy difícil y que no entiendes nada y a veces eso pasa porque claro es una práctica la de programar que tampoco se ve necesariamente en la escuela y además siempre se asume como de de cabezas prodigiosas cuando no es así ¿no? de hecho lo que hacemos prodigiosamente es copiar y pegar el código de Stack Overflow donde sea quiero decir en eso somos francamente buenos como buscadores de de trucos y cosas en Google en general la gente que nos dedicamos a la programación somos muy buenos porque hemos tenido que urdir planes magistrales para conseguir sacar el código y no tenerlo que escribir ¿no? a ver como lo hizo otro antes así que sí sí yo animo a a probarlo a bueno pues si tienes claro si te da versión la computadora no pero si quieres hacer que las cosas se muevan o o que una aplicación de escritorio que haga algo con los archivos que tienes ¿no? o que salga ahí una pantallita en tu Linux y que haga también bueno pues algo aunque sea muy sencillo pero que renombrar ficheros o cambiar el tamaño de las imágenes y eso lo has hecho tú con tu código aunque sea copiando y pegando pero es tu código pues seguro que sí 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 yo a ver yo no creo tanto en el tema de de app o sea quiero decir no creo que hay mucha gente que se mete pensando en que ya te vas a dedicar única y exclusivamente a eso yo mucha de la programación que veo es simplemente por ayudarte y por facilitarte cada vez tienes más posibilidades de determinadas cosas que haces de forma habitual pues automatizarlas por así decirlo eso es o programarlas para que para que tienes que estar todos los días mirando determinadas cosas no sé si se puede hacer eso solo entonces yo creo que por ahí hay que intentar o hay que animar a la gente a que se metan en este mundillo para que para que saquen para que le saquen productividad a su vida pues sí sí además también me parece la automatización por ejemplo yo creo que es un reclamo muy bueno con la automatización está relacionado con la productividad con el me voy a ahorrar tiempo vamos a poner este tiempo en la máquina y no en mi vida para eso hago el esfuerzo de poderlo automatizar así que sí sí me parece una motivación excelente y luego lo otro que te iba a preguntar es referente a los lenguajes de programación que tú utilizas más a menudo o con más frecuencia porque al final tarde o temprano es fácil tocar cualquier palo pero me refiero a los que más habitualmente te enfrentas pues durante mucho tiempo pensaba que ahora explico por qué voy a decir esto pensaba que utilizaba PHP un lenguaje de servidor muy popular quizás ahora no tanto pero que sigue teniendo una gran base de usuarios digo que pensaba que lo hacía porque al final yo trabajaba con una plataforma que se llama Drupal que es un bueno pues un CMS un sistema para construir aplicaciones web así como pero malo bestia y y sí claro tocaba código pero tampoco sabía muy bien lo que estaba haciendo hasta que ya me puse un poco las pilas para entender cómo estaba construido aquello con lo cual ahí evolucioné por ese lenguaje por PHP pero claro al tener una vinculación tan fuerte con el desarrollo para web pues siempre tienes que tener JavaScript de la mano así que poco a poco ese ha sido el lenguaje que se ha ido comiendo el terreno pero también he hecho mis pinitos en Python de hecho estaba jugando estos días con este PyScript que te permite embeber Python dentro de HTML porque lo que hace es el navegador hace la magia de traerse por WebAssembly puedes ejecutarlo ahí me parece fascinante es verdad que eso hará aguas por todos los sitios en cuanto a problemas de bug de velocidad y demás pero claro tú pones ahí el código y estás cargando tus dependencias de Python pero bueno en el mundo de la web es la flexibilidad que hay entonces JavaScript es un lenguaje muy flexible eso tiene algunos inconvenientes es evidente pero claro tiene una comunidad vibrante no paran de salir bueno hay más tranquilidad en ese sentido pero tienes muchas alternativas de hecho casi es un problema saber con qué te puedes topar pero yo también he ido cambiando mi stack y dirigiéndolo más hacia poder desarrollar en JavaScript tanto en el front lo que se ve en la web como en el back que es lo que está en el servidor y además JavaScript se aplica en un montón de sitios tú me contaste que en el entorno de programación de aplicaciones para algunas distribuciones de Linux se utiliza JavaScript pero luego en muchas herramientas no code hay una cajita de texto para poner JavaScript dentro y yo creo que hasta en Hacienda van a estar poniendo algo así en tu declaración de la renta sí yo la verdad es que no recuerdo yo creo que era 2012 o 2013 cuando la gente de Nome de este entorno de escritorio introdujo JavaScript como un lenguaje para pues para crear aplicaciones y te puedo decir que he estado viendo aplicaciones que tienen un aspecto brutal y dices es que está corriendo directamente sobre la Mac o sea sobre Linux o sea igual que pones BAS y el nombre de la aplicación aquí pones GJS y el nombre de tu script en JavaScript y levantas una aplicación con su entorno gráfico y todo y funciona perfectamente la verdad es que yo cuando vi eso yo dije esto va a ser la bomba porque aquí va a venir todos los desarrolladores de Frontend van a ver esto y van a decir bueno es que para qué necesito Macos yo me tengo que venir a cualquier distribución que tenga no me porque aquí puedo hacer mis aplicaciones en un plis y luego me di cuenta que me di cuenta que no que no estaba siendo muy muy honesto conmigo mismo pero bueno son pequeños detalles no aunque también he de decirte que puede que en algún momento haya un trasvase porque Mac ya no es lo que era entonces bueno pues nunca se sabe qué caminos llevará esto pero no pierdas tu esperanza y luego respecto a alguien que se inicia en el mundo de la programación o que quiere entrar a aprender a programar tú por dónde le dirías que es el camino que tiene que llevarse o por dónde qué lenguaje de programación debería de empezar empecemos por ahí sí lo tengo bastante claro no creo que JavaScript sea la mejor opción no quiero no estirar piedras contra mi propio tejado sino porque precisamente como es flexible y tiene comportamientos que bueno pues para la cabeza pueden ser malignos cuando no se sabe muy bien lo que se está haciendo yo creo que siempre y así lo viví cuando hace tres o cuatro años me propuse aprender Python nada que ver con lo que sabes tú pero sí quería saber los rudimentos y ver cómo funcionaba quería eso de programar sin poner llaves digo esta magia negra cómo es y yo creo que Python es la herramienta apropiada para aprender a programar porque creo que es un lenguaje que está pensado yo diría que incluso para eso ya no sé si en su ADN lo prepararon así pero te va llevando es mucho menos doloroso eso que algunos frameworks de JavaScript para construir aplicaciones web o incluso aplicaciones móviles híbridas ahí te encuentras con un fallo que no sabes dónde viene y no sabes muy bien si no tienes una cierta intuición te puedes perder entonces yo creo que Python es una buena herramienta y luego a partir de ahí pues ir creciendo hacia otras sí yo también lo veo así yo también lo veo así y lo de crecer hacia otras en ocasiones no lo veo tan claro porque como es que puedes hacer cualquier cosa con Python también es aquello de con eso de claro muchas veces también me planteo la otra parte la parte de ya que tengo un martillo con esto lo resuelvo todo entonces a lo mejor no es lo más apropiado pero bueno yo creo que hay una hay una siempre siempre te quedará la duda de saber si sería mejor empezar por otro es que es que Python no es el más popular es que Python no es en el que más pagan es que ya pero los rudimentos del lenguaje el el saber cómo son las estructuras una estructura de control cómo construir el código cómo ponerle orden cómo las primeras buenas prácticas que es no copies y pegues todo intenta utilizar una función este tipo de cosas en todos en todos los lenguajes está pero en este en concreto la forma de aprender con cualquiera de de tus guías o de los libros que hay por ahí es más llevadero luego el camino te puede llevar hacia otros sitios pero claro ya hay muchas cosas que ya sabes otra cosa es que la sintaxis luego pues cambiemos los puntos por flechas o en otros sitios en la orientación a objetos pues sea mucho más esté mucho más dentro del sistema porque nació así el lenguaje o tenga una orientación muy clara por ejemplo aplicaciones móviles que eso pues hace que también cambie hasta incluso toda la infraestructura para programar pero eso cuando llegue si te toca hacer aplicaciones móviles también se pueden hacer en Python que lo sé pero bueno y llegados a este punto en el momento claro yo ahora mismo pues estoy como te decía antes estoy sacando pues un tutorial sobre Python y un reto sobre Python para un poco ayudar dentro de lo que cabe a la gente a meterse en este mundo de la programación igual que yo lo saco pues por a lo largo ya he hecho de internet de forma como te diría de forma legal y de forma alegal o ilegal también puedes conseguir innumerables documentos innumerables tutoriales en fin puedes encontrar de todo llegados a esto si yo puedo encontrar de todo ¿qué sentido tiene que tú tengas web reactiva? ¿por qué yo tengo que entrar dentro de web reactiva? ¿qué es lo que hay ahí que a mí me interesa? yo sí que sé lo que hay pero en tus palabras en mis palabras bueno web reactiva nace como un podcast igual que en esto en lo que estamos ahora y sigue y sigue en producción y quizás la motivación después de haber dicho pues eso que está está todo internet a favor tuyo para que encuentres lo que estás buscando en este caso pues aprender a programar o mejorar en el mundo de la programación no hace falta suscribirse a ningún sitio no hace falta aliarse con nadie o ser fiel vas a YouTube vas a no sé qué y tal pero hay una parte de todo esto que lo citabas tú antes que no está no está contenida en ningún sitio porque es un poco como como lo que dicen que le falta a la máquina ¿no? el alma de la máquina o la rareza de la que hablábamos también antes que es ¿qué pasa cuando las cosas no salen? ¿qué ocurre cuando yo me tengo que enfrentar a un reto al que puedes estar haciendo tú o un reto ya profesional tengo que programar algo no sé cómo hacerlo avanzo pero no sé cuál es la herramienta por la que tengo que seguir ¿no? o por qué tengo que aprender 17 cosas y solo parece que voy a utilizar una entonces es un remolino de dudas de inseguridades y de cosas que tienen mucho más que ver con lo personal y además a los a los developers se nos caracteriza yo creo que eso se ha ido perdiendo con el tiempo ¿no? el otro día decían que ya no somos gente solamente Doritos y WoW el WoW y el juego ¿no? de World of Warcraft eso hace tiempo que no ¿no? pero sí es verdad que existe como una como una imagen bueno yo comer Doritos y jugar al WoW no he jugado nunca existe como como esa imagen de que somos gente más introvertida silenciosa muy analítica ¿no? porque estás ahí tú tu mente los demás casi como que te ven que solo hay if y else ¿no? y un switch muy grande y entonces es como que primero una cosa luego la otra luego la siguiente nunca hay como una serie de de clichés pero es verdad que es cierto que hay algunos aspectos como por ejemplo la comunicación que no es un sector en el que brillemos especialmente por eso porque tampoco nos tenemos que comunicar sobre todo con las máquinas pero cada vez más como las máquinas cada vez hacen más cosas pues nos tenemos que comunicar más con las personas y de ahí que vayan surgiendo esas esas esos problemitas esas cosas que el el nicho común o el lugar común es delante de la pantalla con un editor de código ¿eh? eso sí eso sigue siendo el punto común es un poco como en un pueblo el sitio en común ¿cuál es? el bar del pueblo ¿no? el teleclub era en el mío pues esto esto es parecido entonces web reactiva la membresía y demás ha ido creciendo más en torno a esto aunque yo al principio pues sí, sí no, no es que hay que hacer un tutorial de esto y un vídeo de aquello y un directo de esto otro y otro episodio y sí y está bien ¿no? porque a base del conocimiento y la práctica es muy interesante pero al final te vas dando cuenta que que también tú mismo o sea mi persona necesita también crecer en esos en esos otros ámbitos entonces combinar ambas cosas me parece una combinación muy interesante lo que es programar escribir código hacer que el software funcione y luego sentirte bien o lo mejor posible con lo que estás siendo capaz de hacer y de aprender sí yo ahí es la parte de la soledad del guerrero bueno la soledad del programador porque si normalmente la gente que aprende por su cuenta o es por lo menos la visión que tengo yo o la gente que conozco yo pues son más gente que aprenden por su cuenta y son más solitarios pero claro ahí te falta algo ahí falta esa relación que dices tú eso es comunicación con otras personas que también estén haciendo algo parecido a lo que haces tú pero compartir ese ese éxito o ese fracaso en un momento determinado con otras personas o sea yo cuando termino o cuando consigo hacer algo que es relativamente complejo en alguna aplicación o en lo que sea ese subido de adrenalina está bien está muy bien pero está mucho mejor si se lo dices a alguien y le dices no sabes lo que he hecho claro ahí yo creo que ahí el éxito es mucho mayor o la sensación de éxito es mucho mayor que cuando la vives tú solo no sé si si no es como como le llama ah sí 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 en los viernes de autobombo eso es algo que tenemos en la comunidad en el grupo de telegram ¿no? que los viernes es el día de defender bueno defenderlo tampoco es que vaya nadie a atacar contar lo que has logrado por pequeño que sea un hito un logro un progreso claro hay veces que no tienen que ver con la programación y con el desarrollo del software o el desarrollo profesional pero la mayor parte de las veces sí ¿no? ir ese día y contarlo sin soltándose el cinturón la calzón quitado nadie va a decir que esto es malo este es el día que se puede hacer y yo esto empezó de broma ya llevamos no sé cuantísimas semanas seguro que más de un año y todos los viernes cae algo hay algunos viernes que más otros viernes que menos para la comunidad que tampoco es tan tan grande a mí me parece un hito en sí mismo conseguir eso porque a lo mejor es el único sitio donde tú vas a cantar que has conseguido pasar a producción la aplicación o que has mejorado lo que ya tenías hecho o simplemente que has puesto tu primer pie aprendiendo a programar en Rust por decir alguna cosa que algunas de las cosas que han pasado y allí te van a entender porque esto si lo dices en casa pues salvo que estén metidos en el gremio a lo mejor no entienden nada ¿no? te ven contento y ya está ¿no? pues es eso ¿no? no privarse de poder celebrar el hito por pequeño que sea en un lugar donde nadie te va a decir eh tú me estás vendiendo la burra no, no a ver yo tengo que ser sincero yo se lo digo a mi mujer yo cuando hago cualquier cosa de cualquier no sé hace poco que he empezado a ¿cómo se llama? a subir los vídeos a otra plataforma tenía ahí un lío y al final lo conseguí se lo conté a mi mujer con una ilusión una ilusión yo ¿eh? una ilusión no vi el mismo sentimiento no lo vi por su parte ¿sabes? lo de eso que me estás contando claro sí, sí pero bueno compartiría contigo la ilusión porque tú la tenías pero claro la base de lo que has hecho o el concepto pues es más difícil de comprender claro ya me pasa con mi madre yo se lo cuento y claro yo ya a base de contar historias y tal pues ya lo vas apañando para que bueno pues tú te quedes satisfecho porque tú lo has contado y ya veas pues mira ha logrado otra cosa que se había propuesto el fondo del asunto es que si tú has empleado otra forma de estructurar el código o te has lanzado a programar en otro framework o lenguaje pues a lo mejor eso tiene un recorrido más corto fuera del ámbito pero si te ven ilusionado ¿no? espero que siempre cuentas no te sé decir no te sé decir porque yo vi yo vi que cambió muy rápidamente de conversación ¿sabes? como eso que dices tú me da la impresión que no le interesa excesivamente si te dijo ha sido por el pan luego otro otro de los problemas además de este de la soledad del guerrero yo lo que veo es el síndrome del impostor pero desde el punto de vista del programador de eso de que dices tú es que nunca sé suficiente o siempre me falta algo por aprender o creo que estoy muy por debajo de lo que debería de saber no sé si sabes a lo que me refiero no, no esto primera vez no sé qué decir primera vez que lo primera vez que lo oigo yo pensaba que todos sabíamos un montón ya ¿no? y esto estaba no, no es que una cosa es eso de que habla que oyes muy a menudo ¿no? el tema de el síndrome del impostor cuando te vas a enfrentar a un público y vas a contarles algo y tú dices la gente que hay ahí delante sabe seguro más que yo de lo mío eso eso es una cosa pero claro esto ya no me refiero tanto a eso sino me refiero a ti o sea tú contigo mismo y cara a una a un programa ¿no? a hacer cualquier a resolver cualquier problema y de repente por ejemplo vas a como has dicho tú antes a Start Overflow y dices madre mía si esto esto es una maravilla ¿sabes? y dices ¿yo cuándo llegaré a hacer eso? claro eso es cuando resulta que ya lo estás haciendo lo que pasa es que no eres muy consciente porque uno de los factores claves del síndrome del impostor es que siempre parece más verde el jardín del vecino da igual aunque sea aunque el código o lo que haya hecho sea un cascarro como ya lo tiene hecho avanzado pues tú dices hola yo no yo no seré nunca capaz ¿no? o todo lo que me queda porque también otro de los factores claves de este de estas cosas del software es que como no se tocan es muy difícil saber cuánto tiempo te va a llevar a veces que la idea viene y llega la idea feliz pum está o el código perfecto que se encaja con un guante de Stack Overflow y otras no porque hay un error porque no lo sabes interpretar porque no no encuentras cómo cómo resolverlo y eso suele ser además se nos suele quedar más en la memoria que el día que hemos conseguido el éxito cuando nos hemos quedado atascados hasta tal punto de cogerle manía al lenguaje de programación de turno nos hemos quedado atascados no hemos sido capaces de sacarlo soy un inútil esto no es para mí es que ya enseguida saltan porque claro además generalmente delante de la pantalla tú solo con los doritos con el wow pues al final eso va siendo como mella y de hecho pues reactiva en el podcast pues hemos empezado una saga con Abel precisamente hablando de estos términos del síndrome del impostor de los aspectos que van minando tu moral cuando realmente es que vamos a ver aunque sepas poco ya sabes hacer cosas que la mayor parte de la gente no sabe hacer lo que no puedes hacer es compararte con Bill Gates entre otras cosas por el dinero no te puedes comparar con él pero es que él cuando empezó tampoco sabía hacer lo que pasa bueno pues que a lo mejor él tenía muy claro pues era un calculín no tenía muy claro que iba a seguir por ahí además si no me equivoco súper dotado se lee los libros en lo que tú y yo estamos hablando este rato él se ha leído una novela de Dostoyevsky le saca más provecho con nosotros al tiempo bueno también tiene más dinero pero el asunto está en que ya sabes hacer algo entonces hay que intentar ver siempre el vaso medio lleno y que todo es un proceso además en este campo nunca se acaba de aprender nunca te lo vas a saber todo así que están todos igual tú y los demás eso está claro esto es un proceso en el que un poco lo que te preguntaba yo antes si vas a empujar a alguien o si crees que debes de empujar a alguien a este mundo porque es un pozo sin fondo entras y es leer probar cuando más o menos ya dominas algo dentro de lo que cabe van y sacan una versión nueva en la que cambian parte de lo que ya sabías no lo sé es un poco es un poco infernal sabes que te enfrentas a empezar a aprender y no terminar nunca pero respecto al tema del síndrome del impostor que estábamos hablando compartirlo vale quiero decir cuando tú le cuentas a alguien que algo no sabes o como te digo yo o cuentas tus tu falta de conocimiento ese ese compartirlo es es más llevadero o no pues o simplemente dices ah bueno a mal a mal a mal de muchos no como suelo de tontos bueno la verdad es que creo que casi no no alberga la duda de que compartirlo es más sano que guardárselo pero es que hace poco tuvimos también una entrevista con alguien que se dedica al reclutamiento de personas para su empresa en el ámbito técnico y una de las cosas que clavó y de hecho salió también en la newsletter es que no quiere gente que no diga no lo sé o sea es que ahora ya hablando un poco más desde ese aspecto profesional no solamente el personal pero un poco por soldar el hecho de que tenemos eso también en ese ámbito quieren que tú digas que no lo sabes que esto dices es inaudito pero si te pagan por saber dices ya pero hay cosas que a lo mejor no sabes no las has hecho antes no tienes tanta experiencia o simplemente pues es un ámbito en el que tú no te has movido hasta ese momento que te lo están planteando y decía no quiero gente que no diga no lo sé son como muchas negativas seguidas pero lo que no quieren es una persona yo me voy yo voy yo voy yo voy no tienes ni idea pero yo voy yo voy o sea bueno una cosa es tener entusiasmo pero no partir del hecho de decir esta parte yo no sé hacerla y creo que si eso somos capaces de entenderlo como algo que en este en este sector yo creo que en todos los de la vida pero en este en concreto se puede decir sin temor a que te echen a que te bajen el sueldo o a o a que o a que tengas que abandonar tu tu aprendizaje por el hecho de reconocerlo pues mucho mejor también si sin compañía ¿no? si lo puedes decir a otra gente y te pueden decir a mí también me pasó y de hecho es muy habitual ¿no? que la historia claro no todos los llevamos puesto en la frente o en el avatar de Telegram llevamos puesto ahí he fallado en esto en esto yo no sabía esto no tenemos ese espacio para para ponerlo no habría píxeles en el mundo pero generalmente es un poco como el olfato ¿no? es como que alguien te trae la memoria que tampoco tú eras capaz de hacerlo entonces dices ahí se crea una una sinergia ¿no? una conexión entre entre dos personas porque se les ha dado mal algo no sabían hacer algo y bueno pues yo creo que eso es positivo para no estar tan solo sí yo yo ahí te introduzco una nueva variable que es en muchas ocasiones como donde estoy trabajando tocamos muchas muchos palos y además hay muchas integraciones con otras aplicaciones y con otros servicios en fin yo lo que me acostumbro es no sé si lo he hecho si lo he hecho no me acuerdo pero si yo no lo puedo hacer pero si yo no lo puedo hacer es que no se puede hacer y ahí ya lo redondeo todo sí, sí tiene unos cuantos condicionales luego alguna vez me tengo que retractar bien, bien pero no pasa nada no te lo tienen en cuenta ¿no? no, no, no ves, ves hasta qué punto nos llegamos a defender a poner en la tesitura claro es que además hacemos tantas cosas que luego cuando pasa el tiempo tampoco te acuerdas que las has hecho y cómo llegaste a esa conclusión y es más como hay una evolución en ti como sea un código de hace dos, tres años dices yo hacía esta basura tampoco estás en las condiciones de aquel día no a lo mejor tenías mucha prisa y siempre falta tiempo para hacerlo mejor ¿no? y dices este es mi antepasado o sea esa birria la programé yo esto es muy normal también y bueno si no sabes si no sabes capturarlo y como algo positivo el hecho de haber mejorado también alimenta el síndrome del impostor es que ese siempre tiene ganas de comer ese es un glotón pues te voy a contar otra cosa más hace hace poco a la veras hace poco me encontré con un código que hice hace dos meses dos meses no estoy hablando de dos años dos meses y que no recordaba que lo había hecho yo y yo lo estaba viendo y estaba diciendo hostia que de puta madre que bien que está esto joder quien no lo quien no no te estoy mintiendo no te estoy mintiendo quien lo habrá hecho que además tal digo y empieza a mirar y digo joder ni un comentario y sigo sigo y digo esto es mío esto es mío está bien la parte contraria también si hubiera sido al revés primero te acuerdas que eres tú hubieras dicho joder que bien estaba pero sí evidentemente lo otro también quiero decir lo que te encuentras de repente aquello que hiciste hace algunos años y dices madre mía madre mía madre mía pero fíjate a veces que eso funciona durante años y sigue allí y está en una parte oscura como un trastero como la habitación de los cuartos la habitación de los trastos y sigue funcionando y bueno pues no da problemas no estará muy brillante pero sigue generando lo que sea el informe la web o lo que esté sí sí también eso es muy peculiar sí 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 no 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 la verdad es o sea yo de ahí saco la otra parte que es la parte de decir ostras como como he evolucionado desde donde estaba hasta donde estoy porque es sorprendente claro es pues ese es el ese es el espíritu malandriner entre otros bueno ese es el espíritu el de eso es lo que te iba a preguntar eso de los malandriner eso que es eso que es pues primero te explico de donde nace la comunidad los que pertenecen a la comunidad casi siempre les gusta tener un nombre ¿no? pero eso eso es algo que no se puede imponer ni fabricar si surge bien y si no pues ya está no pasa nada la gente se identifica de muchas maneras pues con tu mensaje con el mío pero en un directo de los que de los que hemos hecho hace ya bastante tiempo había una especie de no una especie eran fragmentos del Quijote entonces teníamos que hacer como un era un ejercicio muy sencillo pero muy tonto había un contador hacia atrás y era como una especie de pregunta respuesta tenías que decir cuáles eran las frases que si eran del Quijote y las que no y había una que era algo de un malandrín ¿no? ten cuidado malandrín tal entonces alguien le hizo gracia y empezó a decir ah pues mira un malandrín como nosotros jaja somos malandrines somos malandrines y claro para rematarlo pues le pones la R en el medio ¿no? el malandriner y ya tienes el palabra nuevo montado y lo que es pues es la comunidad de suscriptores de web reactiva de danielprigo.io que es donde está ahora mismo y bueno pues ese es el nombre que nos que nos representa y está bien surgió de la propia comunidad la gente la adoptó como tal y luego pues tú mismo cuando viniste al directo pues todo se llama malandrines proyecto malandrines carpeta malandrines está bien así ya tiramos de tiramos de eso y en y ahí ¿qué qué hacéis? quiero decir al final un grupo de telegram a ver si me entiendes un grupo de telegram es un grupo un grupo de telegram es un grupo de telegram pero yo ahí veo mucha actividad normalmente además o sea eso es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención porque hay grupos de telegram que pues bueno a lo mejor ves una participación o dos participaciones a lo largo de todo el día y son a lo mejor cuatrocientos y allí no somos muchos porque al final somos unos ochenta horas ¿no? más o menos sí eso es y siempre hay actividad siempre hay a todas horas bueno hay pero actividad ¿eh? sí eso yo creo que es lo más lo más saludable de hecho no hay no hay reglas de conducta pero todo el mundo sabe que ahí no se habla de política ni fútbol ni nada eso no nos metemos en eso pero no hace falta nos mandamos fotos de comida por ejemplo de hecho hay gente que no manda la suya hasta que otro no la manda porque dices que si no es pasarse ¿no? pues si no parece que estoy todo el día de farra esto es un secreto que te confieso aquí y a tus oyentes entonces es un grupo de telegram yo creo que la característica que tiene es que como es de acceso por suscripción a la comunidad y al contenido eso siempre genera como más interés ¿no? pues si es algo que es que por lo que yo estoy pagando una suscripción pues es como que me siento más partícipe de ello pero también es verdad que al final pues incluir un bot que dinamiza algunas de las acciones que hacemos ahí por ejemplo cuando se comparte algo que gusta pues lo puedes almacenar en la libretilla gracias al bot que no es más que una base de datos donde va cayendo todo lo que guardamos o se pueden celebrar los éxitos de otros y bueno pues es como ese punto de encuentro esa barra del bar del pueblo ese teleclub donde ir por ejemplo a preguntar oye me pasa esto alguien tiene experiencia y muchas veces sí por lo menos hay un hilo del que tirar no la solución porque al tener la solución a un problema que tú tienes muy concreto en un proyecto cuando ya preguntas ahí es porque no es tan fácil está con el flow no te lo has resuelto y Google tampoco pero tiene dan un hilo del que tirar ¿no? y entonces bueno pues yo creo que que estos aspectos hacen que que esa convivencia sea sana y también que la participación sea bueno también hay que estar ahí animando el cotarro ¿no? para que eso suceda pero bueno estoy muy contento de hecho te confieso que yo no lo quería abrir se abrió justo cuando nos pusieron en la cuarentena más dura la de no poder salir de casa y entonces decidí abrirlo pero yo era muy escéptico a crear un grupo porque pensaba que me iba a dar mucho trabajo y muchos problemas bueno trabajo da pero problemas ninguno soy muy buena gente ya y aparte de eso o sea aparte del grupo porque tú todas las semanas haces haces algún directo o haces o te traes a alguien o ¿no? sí 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 ahí hubo un cambio al principio yo pensaba hacer recursos y publicarlos ahí en la plataforma Premium y tal pero luego fui cambiando y dije esto de hacerlo en directo mola a la gente le gusta ver Light Coding en la medida de lo posible ves que sudes que lo estés pasando mal y cómo lo resuelves y también les gusta reunirse también un poco en torno a alguien que conoce algo lo cuenta entonces comparte esa experiencia y los demás se hacen partícipes de esa experiencia pues con bueno cuando viniste tú que montaste un bot con Python ¿no? en Telegram hacerse partícipes de esa experiencia no tanto porque a lo mejor vayan a hacerlo mañana sino porque se habla en ese contexto ¿no? de creación de algo con mis manos veo cómo lo hacen o veo cómo lo han planteado y estoy como más cerca de poderlo conseguir si me lo propusiera y ese es el yo creo que el gran beneficio del directo aparte que ayudan a hacer comunidad y que es una formación pues bueno un poco más un poco más traviesa en el sentido de no hace falta hacer que todos sean cursos enlatados ya hay muchos por ahí pues esto es un poco diferente claro claro ese es un poco lo que te lo que comentaba yo al principio que sí que información cursos legales o ilegales puedes encontrar en todas partes pero falta ese algo que alguien te lo cuente a ti que no sea algo general que sea algo muy particular y eso es algo que yo siempre echo en falta eso es algo que yo siempre echo en falta y luego lo último que te iba a preguntar era sobre la reactivísima que antes se llamaba de otra manera sí pero entonces sí dos cosas importantes la primera más personal ¿de dónde sacas las historias? las historias las historias que cuentas en general quiero decir o sea yo ¿cómo era? ahora no me va a salir el nombre Clodoveo ¿cómo se llama? Clodoveo Clodoveo Tachín Clodoveo Tachín yo digo a ver es que me flipa te confieso que hay episodios del podcast que los he escuchado en más de una ocasión por solamente la historia digo ¿a este hombre? ¿de dónde se le ocurren estas cosas? además no es no solamente es la ocurrencia sino que además está bien contado bien ¿cómo se llama? ambientado ¿de dónde sacas toda toda esa? bueno muchas gracias muchas gracias me vas a hacer sonrojar aunque no nos podamos ver pero me vas a hacer sonrojar bueno el podcast que es donde nació todo empezó ya con una historia y a mí es que me parecía una buena idea contar cosas que se me ocurrían o bueno o interpretar situaciones que había vivido que vienen de ahí ¿no? muchas veces son interpretaciones en la última newsletter hablaba de un personaje al que llamé Sabotaje Sánchez y entonces ¿no? porque bueno pues era un compañero de trabajo que había hecho una fechoría ¿no? y se había reído de todos me han preguntado que si era que si era cierto quiere decir que a ver si se iba a enterar ¿no? bueno el nombre del personaje estaba cambiado y la historia estaba un poco alterada pero porque bueno hay que permitirse ese registro y entonces las historias salen de eso salen pues de la observación de pasear por la calle de cosas que te cuentan de cosas que me cuenta mi madre que ha oído en la radio qué sé yo porque tampoco es que tenga yo una vida tan frenética pero llevo varios años apuntado a un taller de creación literaria que ahí quizás más de uno diga ah vale es eso pero ahí no se hacen esos ejercicios de inventarse una historia para los primeros párrafos de una newsletter ¿no? ahí se busca pues más el cuento una historia más elaborada pero al final estamos en lo mismo es lo que tú decías meterse un poco en la historia ¿no? que da igual casi lo que cuente después como moraleja sino el hecho de decir pues mira que esto me ha pasado a mí ¿quién será este sabotaje Sánchez? ese ese además o por qué o lo que te pasa a ti o de dónde saca estos cuentos ¿no? y me parecía una buena forma de hablar de tecnología sin tener que excluir a los que no saben programar o los que no saben de tecnología y eso cada vez creo que lo intento hacer más hay una parte que sí tiene que ser evidentemente porque al final hay que poner manos sobre el teclado picar código y demás pero hay otra parte es que es mucho más en el ámbito de la vida del día a día que al final los problemas son los mismos más de uno habrá tenido un saboteador en el propio equipo de trabajo lo que pasa es que bueno aquí es más fácil contarlo para mí pues como que cambian unas líneas de código ahí ¿no? y pasan cosas pero las historias surgen de eso sí y luego porque está las historias y luego los recursos que todas las semanas pones en la reactivísima ¿cuánto tiempo te lleva hacer una? pues la última me llevó un trecho me llevó un trecho porque bueno pues incorporaba una encuesta sabes que un trecho no es una medida de tiempo ¿no? un trecho largo no lo cuento no lo cuento o sea no cuento el tiempo pero media hora no es no no media hora no es media hora no es ¿qué pasa? que también como pues vamos por el número doscientos casi veinte son doscientos veinte semanas seguidas pues también uno va afilando un poco ¿no? entonces ya también se ha fabricado algunas herramientas para hacerlo más sencillo entonces yo por ejemplo para almacenar esos recursos utilizo una aplicación que se puede estar en cualquier sitio en cualquier dispositivo que se llama Raindrop es de pago pero es muy baratita y esta sí se adapta como un guante yo guardo ahí veo algo que me llama la atención pum le doy al botón lo guardo y luego ya el día antes o los dos días antes de ver las newsletters pues rescato la información que ha almacenado durante la semana y compongo esos diez doce recursos que mando con una pequeña curación porque a veces que sí que pruebo no siempre pero hay veces que sí que pruebo porque me parece muy interesante y pruebo la alternativa esto es muy típico la alternativa a open source a Trello a no sé qué porque me gusta que las herramientas tengan una parte accionable por cualquiera en el sentido de que sea gratuita pero también que se puede investigar en el código porque es algo de lo que yo siempre he aprendido mucho leer el código que hacen otros entonces si es open source sí se tiene esa opción otra cosa es que tú luego lo vayas a hacer o que sea mejor o peor herramienta que una de pago y demás pero me gusta hacer ese tipo de divulgación y sí que lleva un tiempo algunas más otras menos pero yo me lo paso bien haciendo la pido tengo que también aquí confesarlo he oído un par de veces que la newsletter cuando se llama la selecta newsletter que era el nombre con el que nació estuvo a punto de cerrar porque yo no sabía muy bien aquello no crecía o no me sentía del todo a gusto pero siempre ha habido motivación suficiente para sacar la siguiente pero es verdad que en los últimos meses pues le estoy poniendo más cariño y bueno pues ese cariño se ve también recompensado a ver yo cuando miro la parte de lo que dices tú de los recursos curados yo normalmente hago más o menos como tú voy recopilando información me voy guardando aquellas noticias que o aquellos documentos que me parecen interesantes pero luego solamente infiltrar los que me han parecido interesantes y luego probarlos a que algunos ya cuando lo miras con detalle dices no lo había mirado bien antes y otros los pruebas y dices esto no es es que ya solamente en eso se pierde muchísimo o sea se pierde tienes que invertir mucho tiempo sí 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 de hecho ojalá eso del curado es es complicado de hecho ojalá pudiera comprobar todos mira hace hace ya un tiempo pero no hace mucho recomendé una una web donde podías escuchar música de ruido blanco esta que te ayuda a concentrarte el canto de los pájaros la lluvia en la selva y todo eso y yo no lo sabía pero poco después alguien dijo que lo que hacía era triturar la memoria del navegador de la computadora porque debía abrir un montón de procesos o debía estar mal programada y entonces poco a poco se iba apoderando de claro la tienes abierta porque no es para visitarla sino para dejar la música de fondo poco a poco se iba comiendo fagocitando los recursos claro pues yo eso no lo sabía pues no lo hubiera recomendado pero me pareció singular como estaba montada y tal y al final a lo mejor lo que estabas haciendo era minar bitcoins pues puede ser puede ser claro pero es verdad que hay algunas que no las puedes revisar pero también intuyes que pueden ser de interés para una parte de esa audiencia que lo recibe por el tipo de perfil o de herramienta y que lo haces todas las semanas claro no tendría mucha gracia todos los domingos si no pasa nada a las 12.30 hora peninsular española ah o sea con hora clave y todo si si no pasa nada quiero decir he habido veces que bueno pues oye no te da tiempo a terminarla y la mandas un poco más tarde pero si me gusta mandarlas a esa hora no siempre está programada de muchas horas antes hay veces que se le da algo que si revisas que si pones no es que sea en exceso perfeccionista pero bueno si me gusta que no aparezca como un ladrillo que haya el texto respire de hecho mi propia forma de escribir ayuda a eso pero hay veces que no entonces al final no todo el mundo lo lee hay gente que lo escanea entonces también le tienes que dar a las personas que escanean un texto la opción de disfrutar de él porque la culpa no le puedes echar la culpa de que no quieran leer sino la forma que tenemos de entender o consumir el contenido es igual que ir haciendo el scroll en el vídeo o ponerlo al dos por pues con esto parecido vas dando el scroll a lo que te interesa y si yo consigo captar tu atención en alguna frase o en algún hueco pues mejor y sí sí es el cada domingo a las 12.30 lo puse a esa hora porque así entra después de la bonillista que es la es otra newsletter que llega antes entonces dije vamos a hacerle competencia David lleva escribiendo años y tiene 8.000 9.000 suscriptores no sé cuántos son y digo por lo menos me cuelo yo más tarde en la bandeja de entrada con lo que quedo más arriba así que habrá alguna probabilidad más de que me lean nunca he sabido si esto es verdad pues muy bien muy bien oye pues muy interesante muy interesante pues te iba a decir que si se quieren los oyentes se quieren suscribir a la newsletter hemos preparado un enlace especial que está en reactivisima.com barra atareao muy bien ya ahí os podéis suscribir y venís de parte de la casa invitados invitados eso es eso es ya sé ya es como que que venís venís de un conocido bueno pues como en la web también se puede hacer pues eso reactivisima.com barra atareao muy bien oye pues muchísimas gracias ha sido la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando madre mía si no es la primera vez que hablamos tú y yo y que se nos pasa el tiempo volando sí lo hemos grabado cierto 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 oye pues muchísimas gracias muchísimas gracias porque yo creo que para la gente que no sepa o que se esté iniciando en esto de la programación o yo quería darles un como te digo yo un camino a seguir o por lo menos una idea de por dónde podían encontrar otras cosas que yo no puedo dar a por lo menos actualmente luego conforme vaya copiándote poco a poco haciendo el imperio ¿no? exactamente creando el imperio así que bueno pues si ha sido así y alguien le sirve de inspiración estupendo es un camino yo creo que apasionante tiene que gustar evidentemente pero la cantidad de cosas que se pueden hacer y lo mucho que se puede disfrutar de ese de ese proceso de hecho es lo que yo veo en la gente que está en mi entorno que disfruta haciéndolo pues bueno no es toda tu vida va a estar delante del teclado y programando y picando código la vida sigue más allá de las pantallas evidentemente pero oye si puedes sacar un rato que haces algo que a ti te hace sentir bien y no te gusta el macramé y no eres bueno como yo haciendo maquetas pues oye o haciendo deporte pues esto es una opción como otra cualquiera y si luego pasas al ámbito profesional pues tanto mejor pero sin obsesionarse así que muchas gracias a ti Lorenzo por haberme invitado no no que va el honor es mío ya te lo digo en fin pues muchas gracias y ya nos veremos seguro en otro evento similar eso es seguro que sí venga un saludo chao bueno pues esto es todo esto es la entrevista o charla o como lo quieras llamar que he tenido con el amigo Daniel Primo y lo cierto es que yo me lo he pasado pipa normalmente siempre que viene alguien bueno normalmente no siempre hasta el momento que ha venido alguien siempre me lo he pasado pipa pero con Daniel pues con Dani en particular tengo no sé yo creo que ese feeling esa no sé cómo llamarlo sobre todo ahora que no me escucha él y como esto es al final del vídeo pues a lo mejor tengo la suerte y no lo escucha y te digo esto porque al principio cuando he empezado a hablar sobre todo esto sobre un poco la persona a la que traía y puedes pensar que estaba haciéndole a la pelota lo cierto es que no lo cierto es que muchas de las cosas que están detrás del proyecto atareado.es están inspiradas en el excelente trabajo que hace Daniel que hace Daniel Primo que hace Dani Primo y esa es una de las razones por las que pensé en traerlo aquí y la otra razón una razón que yo para mí es muy importante es que lo comentaba a lo largo de la charla con él la situación en la que muchas veces nos encontramos sobre todo ahora con la situación de la pandemia etcétera etcétera y bueno y en general cuando estás programando que estás trabajando tú solo pues que no sabes o te encuentras con esas cuestiones que he planteado que le he planteado en su momento el tema del síndrome del impostor el tema de los miedos el tema de que te encuentras solo ante la programación a lo mejor en el equipo en el que te encuentras solamente tú estás trabajando en un determinado lenguaje de programación en fin que son una serie de cuestiones que siempre me he planteado y que él a su modo las tiene bien resueltas o les da por lo menos una salida un modo de pues de compartir esos miedos esas cuestiones con otras personas y esa era una de las razones bueno esas dos razones son básicamente pues las razones para traerlo aquí y ahora que nos hemos enfrentado a todo esto del reto Python a las píldoras pitónicas pues quería darle un poco una continuidad y creía que esto podía ser algo interesante algo para que tengas en cuenta y por estas razones pues bueno yo te sugiero que te apuntes a la reactivísima a la newsletter de Daniel porque la verdad es que es muy interesante además como siempre cuentas esas cosas tan en fin esa forma de contar las cosas no sé lo tienes ahí total por apuntarte no pasa nada y poco más poco más que decirte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast un podcast bastante más largo que otros pero yo creo que es sumamente interesante por muchas cuestiones que podrás ver o habrás visto a lo largo del podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con el mundo de la programación de la mano de Daniel Primo pues mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego y nos vemos chau 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 chau